¿Y usted va a ser candidato, precandidato? ¿Qué va a ser Juan Manuel Galán ahí en el nuevo liberalismo? Pues yo aspiro a ser candidato presidencial, Vicky, a participar en esa consulta, pero como decía Carlos Fernando, soy un soldado, soy un militante y me someteré a las decisiones que democráticamente tomen las instancias de deliberación del nuevo liberalismo. Bueno, participaré activamente en todo ese proceso, pero esperamos que el partido nuevo liberalismo es un partido, por supuesto, amplio, democrático, en donde sus militantes sean disciplinados también en la toma de decisiones que el partido va a definir de cara a las elecciones del año entrante. ¿Y qué va a hacer con la coalición de la esperanza? Hágame ese favor. Pues yo he venido participando desde hace varios meses en la construcción de unos principios éticos que la coalición de la esperanza definió, de unos lineamientos programáticos, pero yo he hecho llamados al interior de la coalición de la esperanza para que tengamos una actitud de apertura y una actitud también de asumir la identidad del centro, que es la identidad liberal, la identidad de la defensa de causas históricas del liberalismo que el país está reclamando en materia de justicia social. Entonces, yo lo que he dicho y reitero acá es que la coalición de la esperanza debe abrirse, debe tener una actitud de inclusión, no puede vetar, debe permitir que pensamientos distintos, diversos, de centro, desde la centro izquierda hasta la centro derecha, puedan tener cabida en esta propuesta.